hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo más acá al canal no sé dónde va a estar este pero el día de hoy nos encontramos acá en la casa de doña anamaria venimos a buscarla en la mañana y no estaba entonces acá no hay que nos cuente ella por dónde andaba así así cada día está más grande mira qué bonita cuando viene va a estar más grande que hoy qué te compró esto le compró un teléfono le compraron algo y eso está ahí tu papá a la y de bar y de bar y que vas a comprar chica le compró kites a ver levantalos eso a la que guapa te miras con tu gorra y el nene también le compró le compró borra y kites pues chica qué bueno cómo está doña anamaria buenas tardes ocupadita va que anda haciendo haciendo almuerzo andaba de compra nos dijo su hija sí fui a comprar ahorita estoy haciendo el almuerzo para él ajá y que van a mostrar él no lo cargaba no sí pero no andaba yo sola andaba él con él no por eso con todos los niños sí ajá no para que miraran que andaban cómodos en carrito sí ahí andaban qué está haciendo tía de hoy de menú ah traje carne de res ah sí eso tengo ahí hola qué bien muchos suscriptores estaban yo estaba viendo unos comentarios de que no la tuvieran acá por el mucho humo de que pues eso le va a hacer mal a él sí pero como la otra vez también se le trajo una maca pero ahorita ustedes se dan cuenta que no puedo no podemos meternos ahí ajá y como acá enfrente este solo hay un palito sí solo un palo entonces para ponerle la maca ahí este no hay como que espacio todo está así como que hay un palo acá hay otros palos ahí entonces no se puede y por eso es que la mantienen acá sí por eso es que si no ellas tuvieran su cama y a Angelina no se la llevan no no me la llevé hola está bonita está bonita la nena doña María ¿qué hora baña la nena? si hoy la pienso bañar ¿no la bañaste también? no ahorita no si quiere la ayudamos está bien estamos comprando a buen precio compramos la tarja compramos la tarja pero el sol es quemado a la 10 minutos no te hagas no te bañaste cuando fuiste al pueblo no te bañaste no te bañaste ya está bien guapa había mucho frío hola había mucho frío ahorita ya no hay frío qué calor hay ahorita ¿te vas a bañar tú también? ¿a mí? ¿sí? ah te vas a bañar el nene es más chiveadito ah ah sí ya se fue para adentro yo te ya te bañó ¿ya te bañó? solo tú no te has bañado yo te voy a bañar y te vamos a bañar y te vamos a hacer trencita ¿quieres que te hagamos trencita? sí mañana es el día que salimos pero no sé si si vamos a salir ¿a dónde van a salir? ah no es con usted bien bien ah este todavía no hemos este organizado bien como vamos a ver si hay citas para mañana va Dani sí todavía se se está viendo si hay cupo pero nosotros le vamos a avisar un día ah va está bien hoy en la tarde tal vez lo avisamos hoy en la tarde le avisamos como ahí tiene su teléfono yo no tengo teléfono todo que tiene la marisol ah va entonces le vamos a avisar con él está bien si gusta le ayudamos a bañar a la nena si bien bañar ¿te quieres bañar tú también? Astri la pequeña Astri ya está bien grandecita sí ya se quiere dormir ahí está leyenda maría no debería de mantener con mucha ropa a la nena mira aquí hace un calor de la madre pero el catarro va a ser por mucho calor es que la bañamos en el bañito porque mira aquí hay un calorón y cuando usted la mete la maca la mete con chamarras y todavía le pone ¿cómo se llama? y eso puchica bueno es malo por el mucho calor y da alergia al famoso salpudido entonces con su ropita fíjate que cuando el nena de nosotros nació este la doctora nos recomendó que solo estuviera en camiseta su pañal y un shortcito ajá que no tuviera chamarras que no tuviera camisas manga largas nada solo su ropa así livianita porque mire como suda la nena y el problema es que le puede dar golpe de calor es que si está bien arropada él tiene camiseta tiene camiseta manga larga tiene un montón de ropa pero Dani ¿dónde la podríamos? aquí afuera no adentro la casa de Chucky bueno miren a la Ángela está esperando a que la bañen también ¿te querés bañar Ángela? Ángela ¿te vas a bañar? sí sí ¿te vas a bañar? camina mamá camina venite no puede caminar pues bien no no puede caminar no puede caminar pero si no puede caminar venite venite no mamá no déjalo pero si está bien bonita ¿va que sí? ay tan chula miren cómo la tienen hoy con su vestido y con sus caetillas uy qué guapa te vas a bañar ¿te vas a bañar? yo también me voy a bañar tú también es que le vamos a llenar un bote a ella también porque se quiere bañar ajá y aquí está yo me voy a bañar mira cómo está la Atri no te ha bañado ¿qué está pasando Atri? doña ¿cómo se llama? ya la ha bañado desde que nació o es su primera vez es primera vez lo que pasa es que yo con toallitas yo le lo hace así pero ahorita tiene alineada mira si está brillando porque la vamos a bañar ya después de este baño se va a quedar bien dormida y mira que es bueno bañarlos porque ellos se relajan y duermen bastante después de que viera que por eso casi no los baño así cuando están así porque te duermen yo cuando daba de mamar viera que te llenaban mis pechos ya me dolían y yo los despertaba y no mamaba no mamaba vamos a decir que el gordo dormía bastante y es cuando uno sentía que era hora de que necesitaban comer yo le metía la pachita la levantaba así y le ponía la pachita y la agarraba rapidito y aunque sea dormida ay ¿qué está pasando? mira está haciendo puchero tiene llorar aquí ya tienen el no me grabé te voy a decir el baño donde lo van a bañar va sí ángela ya la ya la metieron en su bañito te gusta bastante el agua ¿sí? ay que gusta sí ay tan chula cuando quiere mollarse se le gusta la blusa y hace así está rico está rico el baño sí ay qué lindo ¿qué le haces en la cabeza? ¿qué le haces en la cabeza? ¿qué le haces en la cabeza? despacito ay qué tan chula ay no quiere a lo mejor no hay que juegue con el agua así ve ya sabe que es eso ángela disfrute de su baño ahí es de su hermanita y ese es suyo bueno doña Ana María empezó a bañar ahí a la pequeña Astrid su primera bañada la primera bañada de Astrid sí yo le digo échate agua en la cabeza se está echando agua en la cabeza tan chula ella bien cariñosa solo que el nene el nene es más chiviadito casi que no mucho habla ajá ajá bien chiviado ya se terminó de bañar a Astrid entonces Daniela va a hacer el favor de cambiarla ahí con doña Ana María ella tiene así como la cosita esa que traen los niños en la cabeza que es como caspa ¿verdad que sí? ajá como no la había bañado es que eso se la voy quitando conforme usted la vaya bañando no ahorita no puede y como no la había bañado doña Ana María desde que nació la nena por eso ahí la tiene todavía está reposando está reposando Astrid bueno y pues aquí Jenny ya está bañando a Ángel la verdad Jenny sí es que la sentamos un poquito en un baño de agua ajá la niña entonces Jenny va a estar bañándolas y pues esperen ahí como van a quedar todos los niños así es y pues ya vienen las niñas bien bañaditas con su flor vestido sapitos y gorra ahí está veníte niña pasa allá ahí vamos a desearle bien guapo ella sabe que uno la graba ajá te gusta que te graben no o sea te gusta que te graben sí dice mira vas a tirar un beso ahí a los suscriptores tira un besito a los suscriptores mamá gracias Jenny no dice nada si te chigió si te chigió y aquí viene doña Ana María esos sojazos su primer baño de la nieta doña María es primera vez que la bañan sí ya estaba que como abrió su papá doña María sí y anda está más despierta la nena mira Raúl mira mira tiene suerte le dio sueño en la bañada bueno y por allá viene la otra nena la Ángela la Angelita ya anda con su guacha Uchica bueno Ángela nos había mentido se estaba haciendo más joven ya tiene dos años la nena sí es que ella es dueña ella es bien cariñosa ahí está y la novia se le gusta que la chuleen a ella ay ay Ángela en cuanto la creíamos seria y no lo es Ángela ya tenés dos años ¿cuál? dos de sí dos de sí dos años si te preguntan Ángela ¿cuántos años tenés? tienes que decir así mira dos años y seis meses no te conozco te dice yo tengo un año y medio es que la hacíamos de un año y medio pero es el papá hoy nos dijo que tenía dos años y medio y que ella todavía no camina porque se les enfermó y pues por esa razón no camina todavía ¿verdad Ángela? así es bueno yo creo que por aquí vamos a ir dejando el videíto y nos vemos en uno adiós condiciones hasta la próxima hasta la próxima